Cataño Serás por siempre ejemplar Cuna de grandes figuras Y de belleza sin paz Cataño, Cataño Vigilante de San Juan Quien te haya conocido Jamás te podrá olvidar Nobre y querido pueblo Majestoso e imponente Deyeres en la bahía A una nantesidad Mostrándome a tu gente Que nunca te olvidarás Cataño, Cataño Serás por siempre ejemplar Cuna de grandes alejas Y de sabor musical Cataño, Cataño Vigilante de San Juan Quien te haya conocido Jamás te podrá olvidar Quien te haya conocido Jamás te podrá olvidar Cataño, Cataño Cataño, Cataño 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 Cataño